Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing. Sí, señoras y señores, tenemos un unboxing brutal, ya lo vieron en el título. Este casco, neta, es uno de los más chidos que he visto en mi vida. Las dimensiones son brutales, ya lo vieron en el título. Se trata del casco de uno de los villanos más cañones en la historia del cine. Sauron. Así es. Ese ojito, ¿ustedes no han visto el Señor de los Anillos? O sea, a mí me encanta. Pero yo sé que hay personas que no lo han visto, nunca han visto las películas del Señor de los Anillos. Resulta que ese ojo que ustedes han visto, que parece el ojo de fondera, otra referencia muy ochentera, que tampoco no sé si lo vayan a entender. El punto es que hay un villano que se llama Sauron, que es ese ojo, está representado por ese ojo. Pero hay algunos flashbacks donde se ve Sauron materializado, con su físico. Y tiene este pinche cascote súper ultra cañoncísimo. Y un día me lo encontré y dije, como no, me lo doy, porque sí, ustedes saben que me gustan mucho las armas, los cascos, toda aquella memorabilia, si le podemos llamar así. Cosas coleccionables que hayamos visto en las películas. Entonces, pues, enos aquí, luchando contra esta pinche caja. Ahí está, cómoda que no. Si Frodo pudo contra ti, ¿yo por qué? No podría hacer lo mismo. De entrada, el diseño de la caja está brutal, está muy chido. Aquí viene parte de la colección de las cosas que se pueden comprar. Son varias espadas, también hay un escudo, hay un par de báculos mágicos, el de Gandalf y el de otro mago. Varias espadas, esas espadas están bien cool, güey. Ah, pues son las de Legolas, güey. ¿Te acuerdas que saca dos? Esa está bien chida. De estas, ahora sí que les voy a decir cuáles ya tengo. Tengo esta, esta es la de Aragorn. Y tengo esta, que está bien chida, que es uno de los enanos. El otro de los enanos que tiene esta, de Philly. Y ya, creo que esas son las que tengo hasta ahorita. Pero están bien chidas, pero bueno, aquí está. Está hecho a escala, limitada. Es una edición de solamente 1500 piezas. Y aquí te cuento un poco la historia de este personaje, de Sauron. Del que alguna vez tuvo en su dedo el anillo, el anillo que gobernaba a todos. En la segunda era de la Tierra Media, el oscuro Lord Sauron. Básicamente le daban en su madre a todo mundo con su espada en esta tierra. Estaba corrompido y esclavizando a gente con desesperación y con miedo. Una última alianza entre elfos y hombres hicieron un combate contra las fuerzas de Sauron. Bajo el liderazgo del rey Elven, Gil-galad. Y Eledil, el rey de Gondor. Su ejército fue contra las fuerzas de Sauron en la montaña Doom. Cerca del clímax de la batalla. El mismísimo Sauron emergió en el campo de batalla. Con su armadura completa. Con su espada así toda super ultra cañona y su armadura negra y plateada y demás. Portaba un casco que era como hecho de seis espadas o de seis filos. Y en el dedo, así es. Del dedo del guante, él usaba el gran poder del anillo. En la cabeza usaba este casco de guerra coronado por seis picos. Cubierto de una decoración venenosa. ¡Uy! ¡Ay, qué miedo! Y aquí dice que la empresa de United Culture ha hecho reproducciones meticulosas de diferentes props o algunos elementos del mundo del cine que se puedan inclusive usar. Mira, aquí dice que el actor, la escala del casco, te la puedes poner. Y son unos impresionantes 73 centímetros de tamaño, de altura. Está hecho con fibra de vidrio, una protección interior. Y dice que pongamos atención a los detalles de cada una de las piezas. Para que veamos que matcha con el original, el prop original de la movie, de la película. Está estrictamente limitada a 1500 piezas en todo el planeta. Y cada pieza ha sido diseñada y ha sido construida de manera individual. E incluye una base de acero para que lo puedas como poner ahí de decoración. Y además un certificado de autenticidad. Aquí aparece la otra cara. Quiero que nada más chequen la otra cara del casco. Así se va a ver el casco ya en real. El actor que aparece para hacer algunas de las escenas de batalla en El Señor de los Anillos usó un casco como estos, justamente un casco igualito para que se pudiera ver super cañón. Se pudiera ver real, para que no se vea como chafa, hecho como en computadora. Sino que se pueda ver real. Y esta es una réplica exacta de lo que él usó en su momento. Pasemos a la otra parte del unboxing. No va a salir por el techo, pero ahorita hacemos un movimiento sexy. Esto parece ser que es simplemente un instructivo para que puedas poner el casco en su base. Pero también parece ser que es el certificado de autenticidad. Así es, son los dos. Vamos a verlos. Por un lado está el certificado de autenticidad. Ahí está. Aquí te dice que es la de Veritas, de Veritas. Te dice justamente quién lo diseñó. Y la historia también de El Señor de los Anillos. Ahí está muchachos. Está super cool. Está muy bien cubierto. Obviamente este tipo de piezas son muy delicadas. Y tienen que estar muy bien cubiertas para que no se vayan a nadar en su maíz. No se vayan a romper, despostillar, etc. Hay que hacer con mucho cuidado. Yo lo estoy abriendo así. Lo ideal es abrirlo de forma horizontal para que no se te vaya a caer. Pero para cuestiones del video yo lo estoy haciendo así. Aquí lo ven. Es un monstruo, ¿no? Vamos a poner aquí los elementos. Está pesado, pero se ve bastante delicado. Y luego acá está la base. Tenemos justamente aquí el casquiño. Le vamos a quitar la última protección para revelarlo al 100%. Siento que hay que agarrarlo de la base. Muy cañón. Abrazarlo bien. Porque si lo agarras de aquí... Es fibra de vidrio. Ojo, no es metal. Es fibra de vidrio. Y se siente... Está duro. Pero como huequito, ¿me explicó? O sea, si le agarras fuerte, yo creo que sí te lo puedes llevar. Aquí está el casco, justamente como nos lo prometieron, de seis picos. Les vamos a hacer un recorrido por cada uno de los detalles que tiene esto. Porque no se trata solamente de hacerlo así al aventón. Sino tiene algunos relieves. Tiene algunos huequitos. Tiene, obviamente, la parte aquí para que pueda ver en la batalla. O sea, 360 grados total de detalle. Y como nos lo prometieron, adentro... No, mira, acércate un poquito. Huele medio feo. Yo creo que de encerrado, güey. Me lo quería poner, pero me lo voy a poner muy rápido. Está como huele a encerrado. Bueno, aquí está esta parte. Miren, es como de espuma forrado con terciopelo. Para que lo puedas usar y no haya tanto problema. Y esta es la base. La base, pues, asemeja como si fuera el pecho, ¿no? El pecho de Sauron. Y aquí aparece justamente un letrerito que dice El casco de guerra de Sauron. Y está numerado. Es el número 578 de una edición limitada de 1,500 piezas solamente. Y vamos a comprobar si es que le cabe a una cabeza humana. Si me transformo y empiezo a destruir la ciudad, yo no tengo la culpa. Mira, macha perfecto, güey. Macha en los ojos. No lastima la cabeza. Lastima un poco la nariz. O sea, si dejas que se recargue, tienes que echar un poquito para atrás. Pero aquí ya te ves impresionante. El problema es que si me levanto, ya valí madre, ¿no? Casi llega al techo. Aquí está, güey. O sea, si muevo la cabeza hacia arriba, ya valió madre. Ya no puedo. Me siento con el poder de Sauron. Ahora me quedó la cabeza oliendo a pomada. Ahí lo tienen, muchachos. Vean nada más. Está muy perro, ¿no, güey? Bueno, me dure. Aquí está la base. Es una base, esta sí es como metal. No, es que tampoco es tan metalizada. Es de madera y esto está muy sencillo. Así, así de sencillo. Lo ponemos y lo montamos. No se tiene que atornillar ni nada. Simplemente lo postramos así y ¡boom! Qué gole. Está bien perro, ¿no, güey? Nada puede acabar con el poder del anillo. Ahí lo tienen, muchachos. Es el casco de guerra del mismísimo Sauron en el Señor de los Anillos. Una joyita que estará aquí como parte de este museo itinerante viviente que se ha convertido. Esto es como la lata y el peluche en el estuche Productions. Ahí están precios sugeridos. Sugeridos de algunas tiendas que nos lo hemos topado. O lo encuentras en tu país, lo encuentras en tu ciudad. O sí vas a tener que pagar una buena lana aparte de lo que cuesta para transportarlo. Porque sí es como si fuera una maleta entera y además es súper delicado. No escatimen en gastos. Si ya le invirtieron en adquirir una de estas, pues sí, que la cuiden mucho en la transportación. Para que valga la pena, ¿no? Básicamente. Gracias por ver estos unboxings. Ya lo sabes, puedes ver muchísimos, muchísimos unboxings que tenemos aquí en la lata. De algunas armas, de algunas cosas distintas que tienen que ver con el mundo cinematográfico, el mundo de las series y además el mundo audiovisual en general. De repente para producir cosas, también te lo vamos compartiendo aquí en el unboxing de la lata. Yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales, pásenla chido. ¡Vámonos ya que espanta! Nos vemos en el cine. Bye. Bye.